¿Por qué no en acueductos traemos agua de Tabasco, de Grijalva, de los Sumacinta, del González, en el caso del río Cuatracualcos, del Papaloapan y de todos los ríos de Veracruz hacia la Ciudad de México o hacia el norte para llevar agua a Nuevo León y otros estados? Sí, 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 sí. Es bueno el proyecto porque el agua es fundamental. Es necesaria para la alimentación y para el desarrollo. ¿Pero por qué mejor no orientamos el crecimiento a donde hay agua? ¿Por qué traemos el agua para acá y no seguimos impulsando el sureste para que se vaya poblando más si allá está el agua?